Los pacientes de la Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito tienen a su disposición un nuevo ultrasonido portátil de última tecnología. La adquisición de este equipo, con un costo aproximado de 20 millones de colones, fue posible gracias a una donación de la Asociación Amorbital, organización sin fines de lucro perteneciente a la región sur-sur. Este ultrasonido permitirá un abordaje más asertivo en aquellos pacientes que requieren cuidado paliativo, ya sea por enfermedades terminales como las de tipo oncológico o aquellas no terminales, pero que requieren control del dolor. Hace aproximadamente tres meses nos vimos con la grata sorpresa de una donación por parte de la Asociación que colabora con insumos para la Clínica del Dolor, la Asociación Amorbital, la cual por medio de una donación de un proyecto específico nos dio la grata sorpresa de una donación de un ultrasonido portátil con el cual pudimos brindar mayor equidad y mejor manejo y abordaje a los pacientes. La Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos da atención, tanto en consulta externa como en hospitalización, así como atención bajo la modalidad de telemedicina en Puerto Jiménez, ya que en esta zona su distribución geográfica es de alta complejidad. El Hospital de Golfito agradece la donación del equipo de ultrasonido a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, ya que con eso vamos a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y con ellos ser más oportunos. El Hospital de Golfito, en la provincia de Punta Arenas, es el centro de referencia de nivel 1 para una población de aproximadamente 45.000 habitantes y gracias al apoyo de asociaciones como Amorbital, en conjunto con el trabajo articulado de los funcionarios de esta clínica, muchos pacientes en estado paliativo o terminal y en situaciones de extrema pobreza, pueden contar con insumos tan valiosos como una silla de ruedas o inclusive un diario de comida.